Para saber fácilmente si un huevo está podrido, colócalo cuidadosamente en un tazón grande con agua. Si el huevo se hunde hasta el fondo en posición horizontal, significa que está fresco. Si se hunde, pero queda apoyado sobre uno de sus extremos, no está fresco, pero aún es seguro comerlo. Si flota, es muy probable que esté podrido. Para estar seguro, cáscalo y huélelo. Si huele a azufre, entonces definitivamente está podrido.